Y esta va pa' todos los que les gusta La bola Chiquilla Ahí le va pa' Legítima Pelotero en la bola Llegó, llegó, llegó la bola Que sigan, que sigan, que sigan la bola Se van, se van, se van la bola Mira Pelotero que se para la bola Que se vuelva a parar Que se pare otra vez Que se pare tres veces Y es la legítima Es Juan Pacano Sarabia Como tiene que ser Abanico, abanico, abanico Abaniquito ni hablar Con vosotras me abanico Abaniquito ni hablar Se me rompió el abanico Abaniquito ni hablar Rolita por la primera Papiri, papiri, pap Rolita por la segunda Papiri, papiri, pap Jugada de Gitenron Papiri, papiri, pap Que sigan la bola Papiri, papiri, pap Mira Pelotero que se para la bola Papiri, papiri, pap Que se vuelva a parar Que se pare otra vez Que se pare diez veces Eso Rumbero, rumbero, rumbero El de la rumba soy yo Como baila mi rumita El de la rumba soy yo Baila, baila mi rumita El de la rumba soy yo Rumbero, baila a bailar Papiri, papiri, pap Que sigan, que sigan Que sigan la bola Papiri, papiri, pap Mira Pelotero que se para la bola Papiri, papiri, pap Que se vuelva a parar Que se pare otra vez Que se pare cien veces Y esa va Pa' todas las plebes Allá nos vemos Legítima Aplausos 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 Aplausos